¿Qué tal compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online Te digo desde ya que estoy probando algo porque estoy harto de que el OBS grabe mal Porque muchas veces, seguramente aquí puedes ver que los fotogramas como que se pierda la imagen Entonces hasta ahorita no encuentro un programa bueno para poder grabar videojuegos o gameplays Mejor entender, creo que Dota, League of Legends creo que si se puede grabar Pero no se porque es Night Online, de repente porque tiene muchos detalles Mira todos esos puntitos, son muchos detalles Y creo que por eso no se ve bien, espero que este video si se vea bien En fin, compañeros, vamos al tema ¿Qué es lo que pasa? Ustedes saben que yo ya me he comprado la DC Premium Te digo desde ya que vamos rápido porque es el tercer video que estoy grabando Y me funciona de la patada lo ese Pero bueno, no debería contarles eso En fin, yo ya me he comprado la DC Premium como pueden darte cuenta aquí He utilizado DC Flash Y por eso he hecho diferentes videos de farmeito Por ejemplo, explicándote las 5 razones por cual deberías farmear Farmeo de Skeleton Champion, de Dead Knight, de Skeleton Knight, de Grey Ocean En fin, mucho farmeito para que tú puedas utilizarlo y conseguir esos nuas que tanto tienes Lo que pasa es que unos compañeros me decían Sol, seguramente no te dropea nada el Dead Knight Porque tú ya eres level 70 Entonces hay algunos comentarios que sí han sido agradables Sí realmente me daban mucha información Y por ende, compi Yo he corroborado esta información Me decían que tú tienes que tener una cuenta de nivel bajo Y con esto vas a matar estos monstruos aquí Y tu porcentaje de drop se va a ver afectado Va a aumentar y vas a ganar mucho más Que con tu level 70 Mira, ya me dropeo aquí uno, buenísimo Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo lo he probado Y te dropea lo siguiente Entonces, te dropea todo esto, tal, tal Y, por ejemplo, descontando El Ugrade Scroll que nos ha tocado ahora Tendríamos solamente 4 Ugrade Entonces En el video del Skeleton Champion Que jugué con mi Rogue Me dropeo 5 pergaminos Me dropeo 2 Crude Me dropeo 1 Opal y 1 Cristal Es decir, mucho más que esto Entonces, lo que me dicen Soul Créate una cuenta de bajo nivel Y vas a poder ver la diferencia Pues mentira cochina No funciona así el Night Online No funciona Y lo he probado Y lo he corroborado Entonces Mucha gente Genial Me ha dicho Soul Creo que esto es así Tan, tan, pin, plan Pero hay otras personas que me decían Pues incluso hasta se enojaban De que yo haga esto Y hubo un comentario Que un compi me dijo Soul Este No sabes usar la disciplina Entonces Yo lo he corroborado Y no es cierto No es cierto Copia Entonces Ojo Utiliza tu cuenta Principal Tu personaje principal Para farmear Está mucho más armada Está pues Mucho más activa Incluso Ya no vas a perder tiempo De cogearte otra cuenta Armarla Disimula mula Y después ponerte a farmear Porque no va a haber diferencia Incluso mira Yo aquí estoy con el Iron Bow 4,7 Es decir que he tenido que gastar Antes de farmear Y eso es un error Tienes que farmear Y con eso Inviertes No antes Dejo Entonces Si no hay diferencia Compi Ya no tiene sentido De que te crees Tu personaje Level bajo Claro Aquí te tengo que ser Sincero Y tengo que contarte Toda la verdad De la nuez Que este Que mira Este nivel De level 46 Mato a estos monstruos Y me dan oro E incluso Me llegan a dar El Solar Light Y me llegan a dar El Monster Stock Que están buenísimos Pero no se compara Al nivel Del farmeito Me dejo entender ¿Por qué? Porque el Monster Stock Si eres level bajo Como que Pues meh Te va a costar un poquito más Incluso matar a estos monstruos Si eres level bajo Te va a costar un poquito más Tienes que tener Una buena arma Como la tengo yo Incluso en mi nivel 70 Ni siquiera tengo esta arma Ojo con eso Entonces pues Meh Meh Y si quieres farmear Monster Stock Pues mejor te vas A Urup Blade Urup Tron Que te golpean Cada rato Monster Stock Y no estos monstruos De aquí El monstruo de aquí El fuerte Es el upgrade scroll El zafiro El crude Y el cristal Ojo con eso Entonces El oro Realmente es insignificante Porque te dan 600 por Monster Y yo En una hora He conseguido Casi 200 mil Entonces Con un crude Que me dropee Ya he pagado eso Entonces no tengo necesidad De que me dropee oro Con mi personaje Porque más voy a invertir En comprar la full plata Más 7 Un buen arco Y hacer recuperarlo Pues adiós Muy buena Ya se pasó La DC Premium Entonces Ese mito Es falso Compi Muy Muy fácil Muy falso Y aquí en este canal Nos hemos dedicado A desmentir Todos estos mitos Sobre la Premium Con relación a Lugrade Que mejora Lugrade Con la Premium De que te va a otorgar Mejores Drop De la Gema De las Cajas Etcétera Es mentira Es mentira Porque lo hemos Corregulado aquí Hemos estado Sin Premium Con Premium Y lo hemos hecho igual Y por último Lo que nos dijeron Bajo nivel Y vas a poder obtener Todo esto En fin Compi Realmente Piénsalo Esto es muy sencillo ¿Tú crees que Night Online Va a escoger Estos monstruos Va a seleccionarlos Por nivel Verde Blanco Naranja Y rojo Y a cada uno A cada uno De los monstruos Le va a asignar Un determinado Porcentaje De tropeos Según el nivel En el que se encuentre Tu personaje ¿Tú crees que Night Online Va a hacer eso? ¿Tú crees? Con PC Cada vez te quitan El farmeo Cada vez te quitan opciones Cada vez lo hacen Más difícil el juego ¿Tú crees que van a hacer eso? Van a tomarse el tiempo De programar Todos y cada uno De los monstruos Cuatro veces Porque estos monstruos Por ejemplo Hay de nivel verde Que es Nivel bajo Para mi Hay de nivel normal Que se compara con mi nivel Nivel naranja Que está por encima Un pelín de mi nivel Y nivel rojo Que ya me supera totalmente Por ejemplo Si yo voy a un titan El titan está con nivel rojo Con hombre rojo Entonces es muy fuerte ¿Tú crees que Night Online Va a tomarse el tiempo De Escoge a cada monstruo Incluso Darle Plim, plim, plim Porcentaje Según el nivel que tengas Es que no 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 sucede aquí Ni Ni en el Online sucede Ya Entonces por favor Algo más que quiero decirte De corazón Yo he subido un video de esto Realmente Me apena un poquito Porque si Me dio mucha cólera Y creo que no actúe De la manera Adecuada Aunque Reafirmo en postura Y dije Lo que creía Y listo Y lo que había corroborado No creas En los expertos Compi No creas Si alguien te dice algo Si es posible Y si tiene un video Donde lo ha hecho Y lo ha corroborado Genial Perfecto Es que funciona así Pero si no hay prueba De que Lo que dice Va a funcionar Corróbóralo Tú Tú mismo Corróbóralo Si te dicen Oye Farmea aquí Con este nivel Etcétera Etcétera Corróbóralo Con eso Y corróbóralo Con tu cuenta principal La super poderosa Entonces Ojo con eso Compi No creas en los expertos Hay muchos mitos Aquí en Night Online Y muchos de ellos Son buenos Genial Te va a permitir avanzar Pero otros Te van a perjudicar Como casi me perjudica A mi Que me iban a gastar Un dineral En comprarme En full plate Según para Yo obtener Un mejor drop Porque este drop Es muy bueno De Skeleton Champion De Skeleton Knight Etcétera Entonces compi Ahí te lo dejo Espero que este videito Se haya grabado Muy bien Porque realmente He estado grabando Como cuatro videos Y mal Mía Que ha Memorado la vida y media Así que Ojalá que Que esté bien Así compi Realmente Muchas gracias Por todo el apoyo Por todo el aprecio Me apena Que hayas visto Esa faceta mía Me apena Muchísimo Pero estaba Con mucha cólera Porque justo Me dieron En el punto De Madre mía Un punto muy delicado Para mi En fin Compi Recuerda Te lo repito Otra vez No hay diferencia Significativa Entre farmear Con un personaje De bajo nivel Y un personaje De alto nivel No hay diferencia Lo mejor Es que farmees Con tu personaje De alto nivel Porque te va a dar Mejores opciones Vas a poder matar Más rápido Etcétera Pero bueno Compi Un abracito Nos vemos En otro video Y Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!